Piedra Calcedonia Sus poderes Se considera una piedra sagrada, nutre y promueve la fraternidad y la buena voluntad. La calcedonia alivia la hostilidad, irritabilidad y melancolía. Sustitución de piedra Piedra topacio Piedra calcita Sus poderes La calcita es una piedra blanca, pero con posibilidad de salir en varias tonalidades y con formas cuadradas. Sirve para atraer energías positivas, tener más motivación, limpieza y claridad. Es una de las fuentes de buenas vibras más poderosas. Se recomienda guardarla en la cartera. Sustitución de piedra Piedra granate, esmeralda y amatista Piedra cianita Sus poderes Es una piedra calmante. Ayuda a despejar y calmar la mente. Disuelve la confusión emocional o espiritual. La cianita es particularmente buena para alejar los cambios de humor drásticos. La ira y la frustración Sustitución de piedra Piedra topacio Piedra matista Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.